Hacer ejercicio con los expertos, combo targas. Es que lo estás haciendo mal. De aquí este te agarras y lo haces así. ¿Sí, no? ¿Listas? ¡Les gusta el perreo! ¡Les gusta el perreo! ¡No, no me gusta! ¡No me gusta el perreo! ¡No corras un Pikachu! El siguiente reto es hacer ejercicio con los expertos, combo targas. ¿Esta fácil? ¿Está difícil porque lo estás aprendiendo? Pues a ver cómo reaccionan y esperemos que no se hayan visto. Sí, sí, viene lo mejor. ¡Échale, échale! ¿Pero tú sabes hacer ejercicio? Pues no sé hacer mucho ejercicio, pero... ¿Sabes así, no? ¿Cómo se utiliza? O sea, ¿tú no sabes, Oso? Sí sé, ¿cómo no? ¿Cómo se utiliza esta, muchachos? ¿Cómo se usa esta? ¿Cómo no? ¿Pero sabes hacer ejercicio aquí, no? ¿Así? ¿Hacia arriba? ¿Y esa para qué sirve? ¿Para el bíceps, no? Sí, ah, ok. Es que la neta nos dijeron que si nos veíamos vestidos así, íbamos a adelgazar más rápido. ¿Y ustedes cuántas horas al día entrenan? Porque se ven muy mamados, ¿eh? Ajá. ¿Esta me estrena? ¿Esta me estrena? Sí. ¿Y rostro? ¿Cuánto podemos hacer rostro? Una. A ver, a ver, ¿qué pasó? No, no hacen rostro. ¿Sí, no? ¿Tú crees que sí me funcione que estamos haciendo ejercicio con este traje? Es que lo estás haciendo mal. De aquí este te agarras y lo haces así. ¿Sí, no? ¿No? ¿Cómo se usa? ¿Me puedes decir tú que eres el bueno aquí? Este, este, aquí tienes que subir las piernas para ir aquí arriba. Ah, arriba. Ajá. Sube los pies arriba. ¿Así no? ¿No? Yo digo. Sí. ¿Así? ¿Sí es así? Sí. El capón de las manos es así. Yo le... No, no puedo. Esta sí se... Tú eres más bueno. ¿Así no? Para hacer planta baja del pie. Espérate, oso. ¿Sí va así? ¿Sí va así, muchacho? Sí, es que eso es para planta baja. ¿Y con esto que me va a salir la cola más grande o qué? Una. Mira, nomás. Dos. Cámara, pigote y llanta, que animal. Oye, pero ¿no nos debemos de estirar primero? Que te la estira él. Ah, ¿me la estiras tú? La pierna, ¿no? La pierna para ir calentando. ¿Qué? ¿Perreo? ¿Dijiste perreo? Perreo intenso. Perreo, algo de ahí. Así, mira, así. Eh, eh, eh. Así, así. Te hiciste hacer ejercicio. Ahí suras y de todo. Tracas, 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 tracas. Unas chichinitos. Eh, eh, eh. Muchas gracias. Eh, la neta. Estuvo chido. Ahí cuando te has entrenado otra vez, ahí me llamas. Chido. Tú no eres bebecita. Tú no eres bebecita. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy Máximo de BabyTV. Si quieren seguir viendo la continuación de este video, por favor, les invito a seguirme en la página de BabyTV. Y también de seguro no han visto contenido nuevo que estamos subiendo en Somos CDC. Así que síganos, por favor, para que sigan viendo estos videos que de verdad están muy padres y son muchos. Así que vayamos a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.